Música Buenos días mis queridos educandos En esta oportunidad vamos a trabajar como determinar los volúmenes de sólidos de revolución Entonces vamos a tomar uno como para identificar que es lo que queremos Nosotros tenemos por ejemplo una recta Si nosotros tomamos el área que forma esa recta y la hacemos rotar con respecto al eje X ¿Qué se va a formar? Un cono ¿Listo? ¿Cómo? Nosotros como podíamos determinar el volumen de esos sólidos de revolución Observen que siempre, si yo corto en cualquier punto Siempre como son funciones rotando siempre van a generar círculos Circunferencias Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dividir ese volumen en infinitas áreas Al sumar todas esas áreas vamos a obtener el valor del volumen Entonces en síntesis lo que vamos a encontrar siempre es El área del disco que es de forma Y vamos a aplicar la integral desde el intervalo que se establezca Entonces por ejemplo entonces en forma general siempre va a quedar igual ¿Cuál es como se da en el área de unas circunferencias? Es pi por el radio al cuadrado Si no es que aquí el radio siempre ¿quién va a ser? F de X Entonces nos va a quedar pi por Y al cuadrado Entonces nosotros podemos integrar Perdón, interpretar el volumen de ese sólido Como la integral desde A a B ¿La integral de quién? De todas esas áreas De pi Y al cuadrado con respecto a X Quiere decir que este Y o que este F debe estar en función de quién? De X Muy bien Entonces en este caso Me piden por ejemplo O yo veo que la recta es Y igual a X ¿Cuál será el volumen de ese cono? De 0 hasta 3 Me están preguntando hasta el valor de 3 Entonces sería igual a Volumen igual El pi sale de la integral Integral de el intervalo que me establezca De 0 a 3 De la función que quiere X Pero la función la debo elevar a la que? A la 2 Entonces me queda X al cuadrado Y eso lo integro con respecto a X Entonces al integral X al cuadrado ¿qué me queda? Que hay X a la 3 sobre 3 Multiplicado por pi Y evalúo de 0 a 3 Entonces evaluar de 0 a 3 es muy simple Porque en 0 me va a dar 0 Entonces solamente me emplazo por 3 A reemplazar aquí Me quedaría 3 a la 3 sobre 3 Me da 9 Y 9 por pi me da 9 pi Unidades cúbicas Me dice entender mis queridos educandos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!